Muy buenas frikis, habéis sido varios los que me habéis pedido que os enseñe cómo edito yo mis vídeos. Hace ya tiempo que quería hacerlo, pero la verdad es que unas veces por pereza, otras veces por tiempo, ganas, etc. Porque hacer este vídeo lleva su curro también. Pero bueno, hoy se han alineado los planetas y dispongo de bastante tiempo, así que me voy a poner a ello. Y os lo voy a mostrar de la siguiente forma. Acabo de grabar un vídeo, un gameplay de un juego de tablet. Y ya de paso que lo edito, pues hago el tutorial de cómo lo hago. Bien, como ya he dicho en más de una ocasión, yo uso Premiere para editar mis vídeos. Aquí tenéis varios proyectos que tengo hechos. Y cuando es un proyecto similar, por ejemplo, es un juego de PC, pues lo que hago es abrir el proyecto que ya tenía guardado previamente, borro los archivos que me sobran y los sustituyo por los nuevos. Pero os voy a mostrar cómo se haría desde cero, ¿vale? Entonces iríamos a nuevo proyecto. Aquí le ponemos un título. Por ejemplo, voy a editar el vídeo de un juego que se llama Manugano. Pues le voy a llamar Manugano. Aquí podemos coger dónde queremos que guarde el proyecto y los archivos temporales de la edición. Y le damos a aceptar. Bien, primer paso. Importar los archivos que necesitamos. Botón derecho del ratón, en esta ventana de aquí. Importar. Mi recomendación es siempre crear una carpeta para cada vídeo que vayamos a editar. Por ejemplo, yo en grabaciones OBS tengo una carpeta que se llama Manugano, como el juego. Y dentro de Manugano tengo tres archivos. Manugano 1, que es la presentación del vídeo. La pantalla completa con la webcam. Manugano 2, que es el gameplay en sí. Y Manugano 3, que son las conclusiones del final. Despedida, si no quieres que te pique, etc. Entonces, seleccionamos todos los archivos. Abrir. Se nos están importando los archivos. Aquí los tenemos ya. Y esto que veis aquí abajo es que está extrayendo el audio para poder trabajar con él por separado. Esto lo hace automáticamente Premiere, para poder mostrarnos gráficamente la forma del audio, etc. Bien, como sabéis, mis vídeos los grabo a 1080p y 60 fotogramas por segundo. Entonces, si cojo un archivo y lo arrastro a la línea de tiempo, automáticamente se me va a crear una secuencia con esa configuración. Si queremos una configuración distinta, simplemente nos vamos aquí a esta hojita de aquí. Le damos a secuencia y escogemos el formato que queramos. Por ejemplo, yo suelo trabajar en AVCHD 1080p 60 fotogramas por segundo. Aceptar. Vemos que se nos ha creado aquí una secuencia. Vamos a empezar por el primer archivo, que es la presentación. Selecciono el archivo y lo arrastro a la línea de tiempo. A la pista V1. V1 es vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. A1 es audio 1, audio 2, audio 3. Vemos que se ve muy pequeñito. Voy a agrandarlo, hacer zoom. Esto lo hacemos con esta barra de desplazamiento. ¿La veis? Si cojo este extremo de aquí, el circulito, y lo arrastro hacia aquí, lo hago más grande. Lo que hago yo también es hacer las pistas de vídeo más estrechitas y las de audio más grandes para ver mejor la forma de audio. Esto se hace de la siguiente manera. Mantengo pulsado Alt y con la rueda del ratón, aquí en V1, con la rueda del ratón, si le doy para abajo, se hace más pequeñita. Si le doy para arriba, se hace más grande. Las de vídeo me interesan pequeñitas y las de audio, grandes. Esto, donde se separa vídeo 1 y audio 1, si veis, hay como una línea gorda. Si pinchamos justo en la línea gorda y arrastramos hacia arriba, ¿lo veis? Así tengo más espacio para las pistas de audio, que es lo que me interesa, la forma de audio. Y en el audio 2 voy a hacer lo mismo. Como veis, hay dos pistas de audio. Esta está vacía porque en esta es la pista de audio del micrófono y en esta es la pista de audio del juego. Aquí, como solo estoy hablando, pues no se oye el juego. Esta pista, si quiero, la puedo borrar. ¿Cómo lo hago? Si selecciono, sin más, se me va a seleccionar todo, porque todo esto está vinculado el vídeo y los dos audios. Si quiero borrar solo este, mantengo pulsado Alt, selecciona, se me selecciona solo esa. Pulso Suprimir y la borro. Aquí, con la forma de audio, vemos que aquí no estoy hablando, está en silencio. Y a partir de aquí también. Bueno, pues como sé que empiezo a hablar por aquí, pues dejo un margen así más o menos y me interesa cortar toda esta parte. La forma más rápida de hacerlo es con la letra Q. Si pulsamos la letra Q, se va a cortar desde donde tenemos posicionado el reproductor a la izquierda. Si pulsáramos la W, es desde donde lo tenemos posicionado a la derecha. En este caso es a la izquierda, así que Q. Y voy a aprovechar también para poner un fundido inicial de la imagen. El atajo de teclado es Control-D. Pulso Control-D y veis que se me ha puesto ya la transición configurada por defecto, que por defecto es el fundido. Si le damos a espacio, reproducimos. Hoy voy a probar un juego que me he encontrado por la Play Store. De hecho, hay dos partes. Hoy vamos a probar la primera. El Manu gano. Hasta ahí. Incluso puedo ajustar más aquí. Aquí sé que ya no hablo. Ahora le pulso W. Y ahora a continuación vendría la intro. Así que voy a importarla. Lo suyo sería importar todos los archivos necesarios al principio, pero me he olvidado. Así que, botón derecho, Importar. Aquí tengo creadas varias intros, outros y demás. En este caso me interesa esta, la intro genérica nueva, que es la que estoy usando en mis últimos vídeos. Y ya que estoy aquí, voy a importar el sonido de Agitando Espada, que lo necesitaré más adelante. Y la Outro. Esta es la Outro genérica que tengo también. E incluso voy a importarle el de Vara, que no sé si lo voy a usar o no. A veces sí, a veces no. Y el de Suscribirse y Campanita. Luego os explicaré qué es cada cosa. Bueno, toda esta selección así salteada la estoy haciendo con Control, ¿vale? No tendría por qué explicárnoslo porque estos son atajos de teclado de Windows. No tiene mucho que ver con el tutorial, pero nunca está de más. Voy a importar también el Intro Overlay Probando Juegos Panorámico. Luego veréis lo que es. Bien, todo esto. No necesito nada más, así que abrir. Y como antes, se me está importando todo. Bien, quedamos en que ahora tocaba poner la intro. Y es este archivo de aquí. Hay dos opciones. Realmente yo no uso lo de Arrastrar. Ahora os explicaré por qué, porque es más rápida la otra forma. Arrastrar sería así, como antes. Y la otra forma es seleccionarlo y pulsar el atajo de teclado punto. Ya se nos añade el clip desde donde teníamos el cursor de reproducción. Entonces vamos a ver qué tal empata. Gano. ¿Lo veis? Acaba la presentación. Y se ve la intro. Vale. Lo siguiente que voy a meter es el intro del overlay. ¿Qué es el intro del overlay? Pues este archivo de aquí. Hago lo mismo y pulso punto. El intro del overlay os lo veréis. Voy a reproducir desde aquí. Es una pequeña animación que me creé como que va apareciendo el overlay. El overlay es los dibujitos todos que adornan las imágenes. Como veis, es una animación que dice que van apareciendo las cosas. Y aquí el truquito es que la animación acabe como empieza el vídeo. Con los gráficos en su sitio, etc. Nos posicionamos al final de la línea de tiempo. Y ahora es cuando viene Manugano 2, que es el gameplay en sí. Hago lo mismo. Selecciono aquí. Punto. Ya se me ha añadido. Pero estoy al final del clip. Falta editar todo esto. Dos cosas. Una. Tenemos varios paneles aquí, como veis. Ahora mismo tengo seleccionado este. Lo sabemos por el recuadro este azul. Si pulso aquí, tengo seleccionado este. Si pulso aquí, tengo seleccionado este. Los atajos de teclado siempre van a funcionar en el panel en el que estamos. Dependiendo del panel en el que estamos, pueden variar. Y esto os lo comento porque tenía seleccionado este. Y os iba a enseñar un atajo de teclado que es para este panel. Entonces selecciono antes este panel. Y el atajo de teclado es arriba y abajo. Si le damos arriba, vamos al corte anterior. ¿Lo veis? Arriba, arriba. Arriba, abajo, abajo, corte siguiente. Esto os lo digo porque quería venirme aquí. Y así me ahorro. Si estaba aquí, me ahorro tener que desplazar todo esto. Irme hasta el principio. Y colocarme ahí. Con el atajo de teclado vamos mucho más rápido. Cuanto antes nos aprendamos el atajo de teclado, mucho más fluida va a ir nuestra edición. Entonces aquí aún me estoy preparando. Estoy arrancando el juego. Me fijo donde empiezo a hablar. Aquí voy a mirar a ver qué digo. Loading. Manu ganu. Voy a empezar aquí. Y como antes, Q. Si pulso la letra Q, borro todo este trozo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal empata. Manu ganu. Perfecto. Aquí vemos que hay un trozo de silencio. Yo los trozos de silencio me gusta cortarlos porque como que quita fluidez al vídeo. Manu. Veis, hay un trozo ahí que no hablo. Entonces me pongo aquí. Ahora pulso el atajo de teclado C porque quiero cortar este trozo desde aquí hasta aquí. Aquí si pulsara Q se me borraría de aquí a aquí. Que esto me interesa conservarlo. Y si pulsara W se me borraría de aquí todo lo que queda. Entonces antes tengo que cortar los clips. Dividirlos. Pulso C. Se me activa la cuchilla. Corto aquí. Lo veis. Está cortado. Son dos clips independientes. Y ahora me posiciono aquí. Bueno, aquí como se ve algo de animación del juego me voy a poner un poquito más aquí. Aquí. Y así elimino todo este trozo de silencio. Y ahora sí. Pulso la Q. ¿Veis cómo queda? Ganu. Dale al play. Start to run. Este trocito de aquí también lo voy a cortar. Hago lo mismo. Cuchilla y Q. Start to run. Ya he jugado la primera pantallita. Ahí lo tenéis. Y el resto es ya editarlo a vuestro gusto. Conforme las pautas que os acaba de dar. Me estoy dando cuenta de que el audio del juego apenas se aprecia. A veces me pasa. Aún no sé muy bien por qué. Hay juegos que se oyen más fuerte que otros. Y este es que no se está escuchando nada. De hecho, en la forma de onda, en el gráfico de la onda, ya vemos que prácticamente es que no se ve. Incluso llegué a pensar que no había capturado el audio del juego. Así que vamos a amplificar el audio del juego. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Mantengo pulsado Alt para seleccionar solo la pista de audio del juego. Y ahora con el botón derecho del ratón, vamos a darle a ganancia de audio. Normalizar pico máximo a 0 decibelios. Aceptar. Con esto lo que conseguimos es que el pico más alto llegue a la zona de 0 decibelios. Aquí. A partir del 0 decibelios para arriba, se entiende que hay saturación de audio. Entonces lo ideal es normalizar el audio así. Ahora vamos a ver qué tal se oye. A ver de qué iba. He visto que merecía la pena. Así que... Ahora juego la segunda. Pues nada, eso. Saltar. Quizá ahora está demasiado alto el audio del juego. Entonces tenemos dos opciones. Una. Normalizar el audio otra vez, pero a un nivel inferior. Es decir, botón derecho del ratón. Ganancia de audio. Y normalizar pico máximo a... Pues... Si esto es 0, esto es menos 12, menos 24, pues me interesa que esté más o menos por aquí. Menos 20, para que mi voz destaque más. Y se me escuche lo que estoy diciendo. Entonces, menos 20. Aceptar. Ahora lo veis. Se escucha el audio del juego, pero no tan fuerte. Primera pantallita. A ver de qué iba. He visto que merecía la pena. Así que... Pero quizá se escucha demasiado bajo. Así que, ganancia de audio. Normalizar. Lo voy a dejar en menos 10. Menos 10. Aceptar. A ver de qué iba. He visto que merecía la pena. Así que... Ahora juego la segunda. Ahora, para mi gusto, está perfecto. Se me entiende bien cuando hablo. Y se escucha el audio del juego. Así que, a partir de aquí, sigo editando normal. Os voy a mostrar otro atajo de teclado, ¿vale? Además de hacer zoom así, también podemos pulsar Alt y la rueda del ratón. Si mantenemos pulsado Alt y la rueda del ratón, para abajo hacemos zoom para atrás. Para arriba, zoom para adelante. Y ahora es simplemente ir viendo el vídeo y editar sobre la marcha. Por ejemplo, aquí acabo de pasar una pantalla. ¿Qué pasa? Que este juego entre pantalla y pantalla, como muchos, muestra publicidad. Entonces, lo suyo es cortar esa publicidad. Personalmente, creo que es lo ideal. No queda bien el vídeo final. ¿Lo veis? ¿La publicidad? Pues bien. Voy a ir al inicio de la publicidad. Aquí, 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 dejo de hablar. O sea que, incluso algo antes. Aquí, corto. Me voy a donde acaba la publicidad. Y sigue el juego. Aquí. Q. Vamos a ver el resultado. Esto es súper sencillo. Si tenéis críos, este juego les encantará seguro. Como siempre, en todos los juegos gratuitos tenemos publicidad. Nunca está de más, cuando hacéis así un corte tan gordo, explicar por qué lo hacéis. Y ahora, básicamente, como acabo de grabar el juego y tengo fresco más o menos lo que he dicho en cada momento, pues sé que, en cuanto acabe esta pantalla, tengo que meter otro corte. Entonces, no necesito tampoco reproducir en tiempo real así, viéndolo todo. Voy a buscar directamente el corte. Probablemente sea donde me echo mucho tiempo sin hablar, por esta zona. Aquí lo tengo. Corto aquí. Y aquí, que es donde empieza la animación de la siguiente pantalla. Q. Bueno, ya he editado todo lo gordo del vídeo. Y ahora veo que se me acaba el clip. O sea que aquí, corté la grabación. Voy a ver qué es lo último que digo. Las pantallas se van alargando. Nada, está bien. La progresión de dificultad está bastante bien. A mí, personalmente, no sé por qué me gusta acabar con un careto así, antes del corte de la despedida. No sé, me gusta cómo queda. Y como es ya el final, W. El siguiente clip que tenemos que meter es el de la despedida. Así que es Manugano 3. Lo mismo, lo selecciono y punto. Lo selecciono y punto, quiere decir que pulso la tecla punto. Bien, lo mismo. No tengo por qué hacerlo, pero voy a seleccionar esta pista y eliminarla. Por cierto, si queremos volver a la flechita de selección, podemos irnos aquí, la herramienta de selección. O como veis, entre paréntesis, el atajo de teclado es V. V, C. C cortar, V, seleccionar. Entonces pulso Alt, clic y lo borro. Voy a hacer un poco de zoom para tener más precisión y voy a ver cómo empatamos esto. Bueno, como veis, es un juego de... Aquí está bien. Q. Vemos cómo empata. Bien, la progresión de dificultad está bastante bien. Bueno, como veis, es un juego de... Pero me gusta meterle un efecto de audio. Y el que suelo meter es este, que se llama Agitando Espada. Lo arrastro y lo meto justo aquí en el corte, en la pista de audio del juego. Podríamos meterlo en otra pista de audio, pero no es necesario. Ahí lo tenemos. Si hago más zoom, vemos que ahí está. Es tan pequeñita que casi no se ve. Vamos a ver qué tal queda. Se van alargando. Nada, está bien. La progresión de dificultad está bastante bien. Bueno, como veis, es un juego de lo más simplón. Veis, queda bastante bien. Y ahora, he editado la despedida. Como veis, soy incapaz de decirlo todo el tirón. Como trabajo sin guión, improviso sobre la marcha. Entonces, me toca meter cortes. Una más complicada la cosa. Lo habitual. Cuchilla. Y aquí que empiezo a hablar. Q. Miro a ver qué tal empata. Los empates, yo recomiendo verlos siempre. Yo, por lo menos, lo hago. Cosa. Lo habitual. La estética es un poco infantil y quizá está dirigido más a un pu... Cortamos aquí. Q. Un pu... Algo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Ahí paro. W. Y ahora es cuando toca insertar la outro. Que, como sabréis, es un vídeo de 20 segundos que se pone al final del vídeo. Y después en YouTube se configuran las casillas para suscribirse o vídeos recomendados, etc. Entonces, la que me creé cuando entré en este mundillo de YouTube fue esta. Es un poco simple, pero bastante resultona. La selecciono. Punto. Vemos cómo empata. Dale al like. En la outro ya tengo metido el efecto de que se apaga la pantalla. Vale, no es un efecto que tengo aparte. Está metido en este vídeo. Dale al like. Vale, y aquí. Aquí, en este recuadro de aquí, se vería una recomendación de un vídeo. Y aquí se vería otro. Y aquí es donde sale el botón del avatar del canal de suscribirse. Y con esto ya estaría. Pero, últimamente, bueno, ya hace tiempo realmente. A mayores, meto un vídeo que me creé, porque me apetecía. Este de suscribirse y campanita. Os lo voy a mostrar. Para que veáis de qué os hablo. Que es el del móvil que aparece con el botón de suscribirse. Y que te acuerdes de tocar la campanita. Y muchas gracias por todo eso. Es un vicio. Es un vicio. Es un vídeo que me hice en After Effects. Y lo rendericé con transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tengo que aplicar cromas ni historias para sobreponerlo en el vídeo. Ahora veréis de qué os hablo. Tiene el audio también de los efectos de pulsar el botón, etc. Entonces, voy a buscar más o menos dónde encajaría bien el vídeo del móvil. Pues por aquí. Me suelo meterlo donde no hablo mucho. Porque, oye, siempre distrae un poco más. Entonces, como dura, no sé cuánto dura. Ocho segundos, más o menos. Pues yo qué sé. De aquí, supongo que me ocupará esta zona. Si lo arrastro, lo vemos. Aún no he soltado, ¿vale? Lo he arrastrado, pero aún no lo he soltado. Hasta que no suelte el ratón, no se me coloca. No lo he soltado porque quiero que veáis lo que pasa aquí. Quiero arrastrar el vídeo de suscribirse y campanita a la pista de vídeo 2. Para que salga superpuesta sobre la pista de vídeo 1, que es donde está el vídeo editado en sí. ¿Qué pasa? Que al arrastrar sobre la pista de vídeo 2, el audio de este vídeo, de la campanita, se me pone en audio 2 también, que es donde tengo la pista del juego. Entonces, si lo dejo aquí, me va a suscribir la pista del audio del juego. Como veis, si lo produzco. El vídeo se acuerda, no sé qué pintaba ahí, la verdad. ¿Lo veis? Me ha machacado la pista del audio del juego. ¿Cómo evito que pase esto? Pues de la siguiente manera. Le doy el control Z para deshacer esto. Voy a hacer esta pista de audio del juego más pequeñita, para que veáis. Aquí está, audio 2, audio 3. Me interesa poner el vídeo de este clip en vídeo 2 y el audio del mismo clip en audio 3. ¿Cómo lo hago? Pues voy a hacer de la siguiente manera. Voy a bloquear la pista de audio 2. Si pulsamos en este candadito, se nos bloquea de tal forma que no podemos aplicar ningún cambio en esta pista. ¿Veis? Y estoy intentando cortar y no puedo. Está totalmente bloqueada. Esto tiene otras utilidades realmente, pero yo lo uso aquí sobre todo. Entonces ahora, si arrastro este vídeo, veis, como ya está bloqueada y no se puede modificar, se me pone automáticamente en la pista 3. Si os fijáis, si intento ponerlo en la pista 1, pues se me pone audio en la pista 1. Siempre automáticamente Premiere, cuando arrastráis un clip, el vídeo y el audio siempre lo ponen en el mismo número. Es decir, vídeo 5, pues iría en audio 5. Entonces, como tengo, en este caso, tengo bloqueada el audio 2, automáticamente pasa a la siguiente, que es lo que me interesa. Entonces lo voy a poner por aquí, más o menos. Y como veis, conservo el audio del vídeo sobre impreso y el audio del juego. Y lo que hablo yo. Recordad, tres pistas de audio. Esta del micrófono, esta del juego y esta del vídeo sobre impreso. ¿Qué pasa? Que el vídeo lo hice pensando en Clash Royale. La verdad es que cada vez subo menos Clash Royale. Pero bueno, lo hice pensando que encajara perfectamente en el overlay de Clash Royale, justo donde quería yo que saliera. Como en este overlay no encaja bien, creo que queda mejor que esté centrado en esta parte del overlay. Pues vamos a modificar la posición de este vídeo. ¿Cómo lo hacemos? Tengo seleccionada la cuchilla, así que cuidado. Pulso V para seleccionar el vídeo. Selecciono el vídeo. Y ahora en la pestaña de controles de efectos. En posición. Esto es X y esto es Y. X en horizontal y vertical. Necesito modificar X. Así que pincho aquí y arrastro. ¿Lo veis? Puedo colocarlo donde yo quiera. Y yo quiero colocarlo ahí. Suelto y vemos que ahora queda perfecto. Y ya se acuerda, no sé qué pintaba ahí, la verdad. Perfecto. Bueno, pues con esto ya tengo el vídeo listo. Ya solo me falta renderizarlo. Para ello nos vamos a Archivo, Exportar, Medios. O, como hago ya siempre, con el panel de la línea de tiempo seleccionada, pulso Control-M. Una vez que aprendéis los atajos de teclado, es lo más recomendable. Agiliza, pero mogollón la edición. Control-M y ya se me abre la ventana de exportar el vídeo. El formato H.264 es el mejor. En Ajuste predeterminado, aquí selecciono Freaky Deltal, que son unos ajustes que tengo yo hechos, que consisten en lo siguiente. Si le doy aquí, me cambio todos los parámetros de aquí abajo. Y los ajustes que tengo yo hechos yo son estos. La resolución, hacer coincidir con origen, pues como está marcado. Velocidad de fotograma, pues lo mismo, como coincide con origen. Después, codificación de velocidad, pues, vidrate variable de una pasada. Y velocidad de destino, 10 Mbps y velocidad máxima, 15. Y en audio lo tengo puesto en formato AAC a 48.000 Hz en estéreo. Con un vidrate de audio de 320 y nada más. Y después en un multiplexador en MP4. Esto sería el contenedor del vídeo y el audio. Formato MP4. Aquí podemos escoger el nombre del archivo resultante. Pulsamos aquí. Yo tengo ya creada una carpeta de YouTube y ahí dentro de YouTube tengo todos los recursos que uso. Y he creado una carpeta que se llama para publicar, que es donde publico los resultados finales de los vídeos editados. Y otra carpeta de probando juegos, que es de la serie Probando Juegos. Entonces aquí le pongo Manu Ganu. Le pongo un guión y le pongo Android. Para saber dónde he grabado, en qué dispositivo he grabado el juego. Le doy a guardar y a exportar. Y ya solo nos restaría esperar a que acabe de renderizar y publicar el vídeo en YouTube. Y esto es todo. Espero haberme explicado con claridad. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, en los comentarios del vídeo procuraré contestaros a todos. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!